¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... Amadox! ¡Pero papi! ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¡Se Dasha! ¡Pero no puedo parar de llorar! ¡No te preocupes papi! ¡Yo solucionaré esto! ¡Toma! ¡Toma! ¡No te vas a poder aguantar las ganas de reír con mi ataque de cosquillas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y unas partiditas a esta super consola! ¡Tiene pintadas! ¡Es super divertida! ¡Toma! ¡Hola! ¿Te animas a jugar? ¡Oh! ¡Esto no es normal! ¡En este caso hay que dejárselo a una perrita! ¡Médico! ¡Aquí estoy super mona de médico! ¡Guau! ¡Vale papi! ¡Tú tranquilo que yo te curaré! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¿Y esto para qué es? ¡Ah! ¡Ya! ¡Mira que no tengo ganas de hacer... ¡Nada! ¡Ah! 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 ¡Para hacerte una radiografía! ¡Con ella podré ver si tienes algo raro! ¡Oh! ¡Pero qué es eso! ¡Eh! ¡Eso parece una cebolla! ¡Ah! 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 ¡Ya no lloro! ¡Vuelvo a ser yo! ¡Sí! ¡Yahú! ¡Tú mollo! ¡Tú mollo! ¡Tú mollo! ¡Tú mollo! ¡Tú mollo! ¡Gracias, doctora Dasha! ¡Oh! ¡No! ¡Ahora estoy llorando yo! ¡Ah! ¡Ah!